1, 2, 3, vámonos 2, 3, vámonos 2, 3, vámonos Mi gente quiere bailar, mi gente quiere gozar, mi gente no quiere, quiere tomar la cabeza Mi gente quiere bailar, mi gente no quiere, quiere tomar la cabeza Con ganas de vivir desde Barcelona para América ¡Vámonos! A todas las emisiones de España a esta hora, Dan, Tony, Rodríguez y tú Canal 33 de Madrid, arriba Sevilla, Uvitel Marbella, Punt Televisión Tudo, Televisión Aranda del Duero Aén, Úbeda, arriba Televisión 10, arriba Y a todas las demás emisoras, porque ya no me acuerdo de más Que a esta hora te proponen un programa completamente diferente Que se llama... ¡Arriba! Y así, y así un momento, y así lo canta el payo Juan Manuel Luego me la propones un momento, pero ahora venga ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.